¿Qué onda chavos de Tucán México? Este es Given y sí, he cumplido mi promesa. El día de hoy vengo con un nuevo tutorial, esta vez vamos a ver el logro, ¿dónde está el piloto? Un logro muy sencillo, muy fácil de entender, de hecho nos dice que en mapa de Dime Machine matemos a 100 zombies en el AML en el avión sin bajarnos. Se ve sencillo, sin embargo aquí les traigo mi guía y algunos consejos para que ustedes lo puedan obtener. Bueno chicos, una vez que ha iniciado la partida, lo primero que tenemos que hacer es sencillo, vamos a matar unos cuantos zombies, traten de ser modestos en la cantidad, porque lo único que tenemos que hacer y preocuparnos ahorita al inicio, es conseguir los suficientes puntos para abrir las primeras tres puertas por el camino que les voy a recomendar. La primera puerta que tenemos que abrir es la que estaba marcando al inicio, la que nos salía de color verde, no la que tiene el conejo. Una vez que ya tenemos los suficientes puntos, nos vamos a dirigir por este camino, subimos las escaleras, abrimos a la siguiente puerta, y aquí no se les olvide que cuando pasen por el stemming up, se tiren al piso para que nos den 100 puntos extras y también podamos abrir la tercera puerta. Aquí, en este momento, ya que estemos acá, vamos a fijarnos cuántas bajas tenemos, en general, cuántas bajas nos tomó llegar hasta esta zona. A partir de este punto, yo no les voy a recomendar que consigan puntos para el Joggenor, yo no les voy a recomendar que utilicen otra arma, yo les voy a recomendar el cuchillo. El cuchillo tiene la ventaja que mata de un cuchillazo hasta la ronda 14, o sea, es bastante efectivo. Asimismo, no tenemos que estarnos preocupando por munición, no tenemos que estarnos preocupando por recargar, simplemente tenemos que ocuparnos en prestar toda la atención posible para fijarnos en cada zombie que está subiéndose al ala del avión y enfocarnos en ellos. Recuerden, chicos, muy importante, yo les recomendaría también utilizar audífonos. A veces hay zombies que trepan por la parte del ala más atrás y nosotros estamos enfocados en los zombies que vienen por debajo, nos llegan por atrás y eso puede ser una posible causa de fail. Así que es por eso que yo les recomendaría utilizar audífonos, un volumen decente para que tengan orientación de dónde están viniendo los zombies y cada cierto tiempo revisen como cuántas bajas llevan. Aquí yo llevaba 112, prácticamente me hacen falta 3. Esto es muy sencillo, esperamos a que pase la siguiente ronda. Matamos a los 3 zombies que me faltaban y como pueden ver, en este momento vamos a conseguir el logro. ¿Dónde está el piloto? Si te sirvió la guía o tú tienes otros consejos, déjame en los comentarios. Recuerda dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Nos vemos en el próximo video, chavos. Este es Heben, hasta luego. Bye. ¡Gracias!